Hola, soy Madeleine Retamal, alumna de Naturopatía de la Escuela de los Leones. Me interesó esta carrera en esta institución por su dinámica, por las terapias que vamos viendo y que podemos ir aplicando en el día a día, así que vamos aprendiendo y también vamos ejecutando. Lo invito a todos y a la comunidad de los leones y a las personas interesadas a acercarse a esta carrera, a preguntar ya que vamos a ser potentes fuentes de mejora en la calidad de vida del día a día para mañana y para todos.